Y en el espectáculo para los fanáticos de los superhéroes, les comentamos que está todo listo para el Expo Comic Con, que se llevará a cabo el próximo 23 y 24 de abril. Los detalles en la siguiente nota. Por cuarto año consecutivo llega a Guatemala Expo Comic Con, que busca cautivar a más de 40 mil fanáticos, amantes del entretenimiento en el mundo de los superhéroes, personajes de dibujos animados e historietas. El productor del evento Mario Luna nos cuenta cómo surge esta experiencia. Surge hace cuatro años con la intención de querer generar un espacio diferente en donde las familias pudieran divertirse de una forma sana y pudieran encontrar lo que no existía en Guatemala, que era precisamente una exposición que homenajera al entretenimiento. Surge precisamente, en mi caso como productor, por el amor que le tengo a los cómics, por el amor que le tengo a la industria del entretenimiento, que yo trabajo en esto, y pues de traer a personajes que conocí en México, la oportunidad que tenía de haber estado en Estados Unidos y esa inquietud de hacer, de poder traer a Guatemala esa experiencia que yo había disfrutado tanto y que de niño me apasionaba y que de adulto me sigue apasionando. De ahí surge la idea de tener Comic Con Guatemala hace tres años y este cuarto año como si nada increíble, con muchas expectativas y muy emocionado. Para este año Comic Con espera superar la visita de los fanáticos a comparación de años anteriores, ya que han mejorado en producción calidad de vestuarios, nuevos personajes como las voces principales de Harry Potter, Ash Ketchup de Pokémon y la indiscutible voz de Homero Simpson, asimismo a la cosplayer de Estados Unidos, Maridol. ¿Por qué es exitoso el evento? Porque se trata de entretenimiento, se trata de superhéroes, de princesas, de personajes que todo el mundo conoce y de personajes que han trascendido generaciones, eso es lo exitoso del evento y que se ha convertido en la única opción realmente para las familias guatemaltecas de disfrutar esa experiencia de compartir con sus personajes como los que tengo acá, y por supuesto de compartir con más fanáticos y de disfrutar en un ambiente sano y diferente. Así que prepárense este 23 y 24 de abril a la diversión innovadora que Expo Comic Con trae en su cuarta edición. A todos los amigos de TN23, los invitamos los que nos están viendo para disfrutarse de la cuarta edición de Expo Comic Con Guatemala, hay muchas sorpresas, Parque de la Industria 23 y 24 de abril, ya en 15 días, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y pues los esperamos con los brazos abiertos, usen su fuerza para el bien, no se los olviden.